Alicia Es en el año 1982 cuando Dino Valls conoce a Alicia Gixá y precisamente en ese año pinta dos cuadros con textos que tenían relación con el nombre de ella en un caso y otro que era una referencia directa a la que sería su futura esposa Los cuadros son el acróstico y la hiedra En el primer lienzo el pintor estrena un texto legible El escrito es impreso sobre la página de un libro Se trata de un poema de Lewis Carroll y este forma el acróstico Alicia Voy ahora a tomarme el atrevimiento de contar la anécdota que me relató el propio pintor La historia del día en que conoció a la que sería su mujer Valls empieza diciendo que Alicia en el país de las maravillas o a través del espejo han sido unos libros que le han fascinado desde niño donde encontraba un mundo lleno de fenómenos mágicos por doquier Le atraía en general la literatura victoriana que se alejaba del romanticismo inglés dando paso a una era mucho más realista y crítica con aquella sociedad de falsa decencia e impulsora de trabajos alienantes Pero al pintor le gustaba muy en especial la escritura de Carroll su modo de narrar irónico y su función didáctica disfrazada de fantasía Tanto así le atraía el personaje descrito por el novelista y todo ese mundo a donde va que pinta más de un cuadro relacionado con el tema Un día, en una sala de exposiciones, un amigo del artista se le acerca y le dice Mira Dino, te voy a presentar a una amiga ¿A qué se parece a las muchachas que pintas en tus cuadros? Continuó Adivina cómo se llama Valls ya había pintado un cuadro titulado Alicia y Alicia era el nombre de aquella joven de carne y hueso que acababa de conocer Un suceso que nos parece un sueño pero que es completamente verídico El pasado y los cuadros son testigos de ello Se puede decir que fue un flechazo inmediato Ahí empezó la historia de amor entre el artista y la joven estudiante de letras francesas que parecía sacada de un libro Valls pintó entonces la hiedra con una ventana en cuya vidriera escribe A.G. las iniciales de su nombre Transmutación Crisálida, 1985 Ahora, pisando suelo paradisíaco, nos sentimos algo liberados y aliviados Claro que, este alivio no durará mucho Será el breve pasillo que da a la salida Nos encontramos dos lienzos aquí que resultan muy similares por el personaje En todos los cuadros del pintor, los protagonistas parecen seguir ciertas pautas genéticas y todos son bastante parecidos Pero en Crisálida, 1985 Y el rayo verde, 1987 Las mujeres pintadas son la misma El escenario cambia, pero ella es una Y además se encuentra en el mismo estado de éxtasis A la vez que se somete a un cambio espiritual Lo que el pintor escribe en estos lienzos no aporta más significado que las imágenes mismas Ellas hablan por sí solas y nos transmiten el mensaje con claridad En el primer lienzo, la palabra escrita es simplemente Crisálida, como el título de la obra Y aparece sobre el lomo de dos de los libros que la mujer tiene sobre la mesa En el rayo verde vemos, en el fondo, unas partituras con neumas Algo que parece encajar muy bien con el escenario Una típica alcoba medieval El rayo verde, 1987 Tras este cambio, esta superación y metamorfosis del ánima Seguramente experimentado por el propio artista en aquellos años Las emociones pasan a ser mostradas, más que en gestos del rostro Únicamente en ademanes y posturas de los personajes Valles tiene preferencia por un semblante neutro de la cara Es verdad que los ojos siempre reflejan un pesar o cierta incertidumbre Pero las facciones apenas quieren gesticular y decir lo que huye dentro Tienen miedo de confesar abiertamente A través de sus manos, de los objetos que ellos señalan O de lo que el pintor escribe y ordena alrededor de ellos Nosotros debemos intuir el enigma O deducir las conclusiones a las que ha llegado el artista Ante determinadas cuestiones filosóficas o místicas Neuma, 1994 Glicofilusa, 1990 Neuma, de 1994 Y Glicofilusa, de 1990 Son otro par de cuadros que reúno en un mismo párrafo Por aparecer en ellos una mujer con el pecho descubierto Sobre el cual se reflejan letras El pecho de la primera tiene pintada una partitura con el texto Adoramus, Crucis, Signaculum, Perquem, Salutis, Subsimus, Sacramentum, Inquo, Dominus, Noster Acompañando a los neumas Glicofilusa, además de mantener una pose bastante parecida a la mujer anterior También refleja una cuestión religiosa Sobre el icono bizantino que hay pintado en su pecho Vemos las apócopes de María Divina y Jesús Cristo Con letras cirílicas MP o Y en los extremos superior Y C, X, C junto al niño Acorde místico, 1989 Ahora un cuadro que nos sitúa frente al escenario de un teatro Ahí vemos a personajes que rondan el universo simbólico religioso De ángeles, santos, vírgenes Acorde místico, 1989 Los textos que vemos aquí son En la figura del ángel que está a nuestra izquierda Con letras doradas Y yo la música son Del dolce acento Extraídas ellas del prólogo de la ópera de Claudio Monteverdi, Orfeo En el árbol del fondo sigue una filacteria Con cano ergo sum Canto, por tanto existo Además, vemos otra vez un libro de partituras con neumas Muy unidas siempre a los temas religiosos Orfeo realiza su catábasis Desciende al Hades Para rescatar a Eurídice, su amada Que ha sido muerta por una serpiente A punto de sacarla del infierno La inseguridad hace que él vuelva su mirada para verla Y la pierda para siempre Recordándola en su contemplación de la belleza del universo y las estrellas Destellos Lux 2009 Lux 2009 es una tabla con un fulgor Porque sale del pan de oro de la derecha de la muchacha Luz solar pintada de rojo Más el pan de plata de su izquierda Luz lunar pintada de azul Día y noche, calor y frío El cielo alumbra Y nosotros creamos luz Imitando a Dios A través del fuego Consumimos ceras y aceites Queriendo iluminar nuestra ceguera En la tabla Solo aparecen escritos tres números sobre un fondo polaroid 5510 Esa serie equivale a las letras digitolatinas Correspondientes a los números romanos L, V, X Luz El título Aurum nostrum 2009 Aurum nostrum 2009 Brilla también con luz solar El pan de oro Baña de amarillo el fondo En el cráneo del personaje Valls pinta varias áreas Frenológica con los textos Amicitia Coniuctio Amatio Pugnacitas En la otra mitad Se ha trazado el número 36 Del área prefrontal La cual equivale al punto dominado Causalidad Según el diagrama en el libro A Vindication of Phrenology Londres 1894 De W. Matthew Williams ¿Es que acaso nacemos Con una determinada personalidad Escrita ya en nuestro cerebro? ¿Es casual nuestro modo de actuar? ¿Nuestro proceder ante la vida? Al pintor le convence lo causal Más que la casualidad Cree en la propia determinación del hombre Como causa de sus dichas y desgracias Más que en los hechos que supuestamente Han sido predestinados para nosotros Ipsius F Ipsius F En otra obra Ipsius F 2007 Hay dos etiquetas en el parapeto Con el título de la tabla En el fondo Se repite el lema Sua Ipsius Manu Walsh aclara que Ipsius F Procede de un tipo de firma Que antiguamente señalaba Los autorretratos Una apocope de Ipsius Fekit Hecho a sí mismo Como redundan los textos del fondo Es la mano una herramienta Conectada minuciosamente Con miles de redes nerviosas Al cerebro El ojo congela la imagen De nuestro cuerpo Reflejado ante el espejo El cerebro memoriza las formas Y transmite a la mano Pluma Los códigos del trazo El semblante y la anatomía Quedan por fin reflejados Sobre una afilada lámina Evocación Recuperándonos del más allá Despedimos la vivencia Y atraemos el recuerdo Con un último cuadro Melancolía Del 2003 Aquí vemos hojas de papel Sobre un suelo Que insinúa un abismo Esos folios Tienen dibujos Y nombres latinos De objetos que aparecen En el grabado De mismo título Dibujado por Durero En el año 1514 La melancolía Es un ser alado Y meditabundo Sobre un planeta Lleno de fórmulas Y alegorías Un arcoiris Y un sol radiante El mar Una balanza Y un reloj de arena Otra vez Una campana Sobre el cuadrado mágico De Júpiter En el grabado La escalera de Jacob Clavos Compás Y llave Muchos símbolos Vistos de forma constante En las tablas Y los lienzos De Dinobals Un resumen Y recuento De patrones E ideogramas Todo llega a su final En esta esfera Melancolía Es un ave Que nos pica En la nuca Un pájaro Que nos presta Sus alas Para entender Los cielos Solo hay que volar Melancolía 2003 Simplemente Queda cerrar La puerta Que nos ha ofrecido Este viaje Dinobals Era el gran desconocido Y sigue siéndolo En muchos aspectos Parte de él Se ha desvelado aquí Pero mucho queda Todavía por escudriñar Nos ha quedado claro Su poder de penetrar Todo lo que toca Con sus manos Y pupilas Sabe Como casi nadie Conectar Y relacionar Unos temas Con otros Lo entiende todo Como si ello Formara parte De él mismo Que no es mentira Transforma lo bello En trágico Y a lo trágico Lo ennoblece Transcribe Los pasajes universales Con letras E imágenes Arranca de su interior Todo lo hermoso Y terrible Que nos identifica Lo arranca Y lo muestra Sin el más mínimo pudor Desnuda su alma Y nos desnuda A todos Para que de una vez Por todas Sepamos quiénes somos No se miente Ni nos miente Es serio En su trabajo Tiene clara Su misión Habla A través de miles De rostros Y miles de voces Que no son otros Que tu cara Y tu voz Es ambiguo Como el mundo Como el espejo Que te dice Eres tú Pero invertido Tu derecha Es tu izquierda Y al revés Eres semicircular E incompleto La perfección La encontrarás Cuando entiendas Al otro espejo Que pronuncia Tu cabeza Es tus pies Y tus pies Tu cabeza Y al revés Y al revés Y al revés